El amor que te he dado, no podrás olvidar No me preguntes nada, que nada hay que explicarte El beso al que llegaste, ya no vuelvo a andar No vuelvo a andar Y es que solo te digo, las cosas que te digo No repitas jamás, por tu compasión Pero te cuento el mío, las trachas dentro de los brazos Y cuéntanos partidos de nuestro gran amor No repitas jamás, por tu compasión No repitas jamás, por tu compasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!